de Aguascalientes. Hace unas horas, el ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, salió de prisión atrás a pagar una fianza de treinta millones de pesos. Para conocer más detalles, nos enlazamos directamente hasta Aguascalientes con mi compañera Carla Méndez. Carla, damos contigo, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Paola? Muy buenas tardes. Así es, el ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, fue puesto en libertad tan solo una hora y media después de haber sido notificado del auto de forma de prisión. Fue cerca de las cinco treinta de la tarde de este jueves cuando la defensa del exmandatario exhibió una póliza de fianza por treinta millones de pesos que le fijó el juez, el juzgado primero de lo penal. Apenas a las tres treinta de la tarde, el exmandatario había sido notificado del auto de forma de prisión en su contra por el delito de peculado. Una hora y media después, abandonó el Cerezo de Aguascalientes, en donde se encontraba recluido desde el pasado viernes. Reynoso está acusado de delito de peculado por la compra ilegal de terrenos de sobreprecio a través del Instituto de Vivienda del Estado junto con el exmandatario. Al menos siete exfuncionarios están relacionados con esta compra ilegal de terrenos. De acuerdo con las investigaciones, los inculpados avalaron el dieciséis de abril de dos mil nueve la compra de dos pedidos denominados Dolores y la Gloria, con una superficie de treinta hectáreas, su sobreprecio y sin avalúo. Los terrenos se compraron en cincuenta y ocho punto cinco millones cuando su valor real era de treinta y uno punto siete. Reynoso fue más podrá enfrentar ahora este proceso en libertad que va a destacar que la exgobernadora enfrenta cuatro cuatro averiguaciones previas en su contra por el delito de peculado. Es así como en una hora y media pues abandonó la cárcel luego de haber exhibido esta póliza de fianza por los treinta millones de pesos que en un principio su defensa pues no había querido acceder a pagarla ya que se les hacía muy elevada. Estaban buscando que la justicia federal pudiera disminuir esta caución, sin embargo, pues tal parece que aceptaron pagar esos treinta millones de pesos de último momento y bueno, luego de que fuera notificado del auto de forma de prisión, inmediatamente después se exhibió esta garantía y bueno, salió de la cárcel hace apenas unas horas. Bien, confirmamos entonces el dato, Luis Armando Reynoso, Ofermat, exgobernador de Aguascalientes, finalmente pagó la fianza, se va a defender en libertad. Carla, una consulta, ¿pudiste hablar o se tuvo alguna repercusión acerca de lo que dijo el abogado, la defensa? La defensa no quiso hablar en el momento de que iba saliendo de esta notificación, prácticamente lo perseguimos y se negó a dar cualquier tipo de declaración, únicamente dijo que iban a buscar un amparo con la justicia federal y se retiró, pero por supuesto que estaremos buscando reacciones sobre esta situación que hoy se vive aquí con este exgobernador y bueno, por supuesto que estaremos dándoles todos los detalles. Bien, muchísimas gracias, Carla, por la información, un abrazo grande, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.